Vemos una directora de bomberos de Mexicali, sobre el servicio que están atendiendo aquí. Sí, pues nos alertaron de una llamada donde había un choque con personas prensadas. Movilizamos la unidad de ambulancia de paramédicos de bomberos, una unidad de una extintora con quijada de la vida. Llegando al lugar ya se encontraba el grupo de brigados que estaban trabajando aquí en el choque, donde sí, efectivamente hay una persona atrapada. Un impacto, a parecer, le llegaron un pick-up por la parte trasera a un auto en geo, donde ya revisando y atendiendo a la persona, pues aparentemente perdió la vida en impacto. Revisando, pues aparece, aparentemente no trae el cinturón de seguridad, y pues el golpe fue bastante fuerte, donde apareció el chico teó, y pues lamentablemente el mundo hace eso.